Estás escuchando Radio Mamón ¿Qué pensaste de la pinche pelea, güey? De pinche pa' qué, güey ¿Te lamentaste, no? La mayoría de las peleas me sorprendió Porque ahorita lo que todos están hablando de Que 40 años y todo el pedo en shit Pero... Yo la neta no sé por qué se asombra, güey Si ese cabrón, la neta Siempre ha estado como bien Lleno de perseverancia, güey Siempre ha estado haciendo ejercicio y todo el pedo, güey O sea, se ha mantenido bien activo Y la neta se sorprenden tal vez porque le ganó al tournament, güey Bueno, yo creo que es No una sola, pero De todos modos La edad te tiene que llegar A algún día, ¿verdad? Y luego como que puedes ver Como Mayweather Y ahorita tal vez es el mismo güey Pero su estilo es bien diferente también Porque él espera Y Pacquiao es bien agresivo Y pues Márquez lo noqueó Y eso te quita también Ya Y creo que noqueó a Lucas Matisse Pero creo que desde Ricky Hatton No había noqueado a un boxeador, creo ¿Noqueado o tumbado? Noqueado Como que lo paren Entonces fueron decisiones, creo Entonces venía eso como Güey, tal vez a este peso Y ya no tiene el mismo poder Y whatever Como todos tienen que ir de bajada algún día Y Por lo chingón que es Aún así yendo de bajada Yo creo que todavía le puede ganar A algunos Puedes decir The top ten Pero este caso Era alguien que Podías pensar que a lo mejor Es el número dos De esa división De Crawford y Spence Y no sé Puedes poner a término arriba de Spence Este Y es Y es La sorpresa yo creo De que Aunque este güey fue bien chingón A los 40 años Este cabrón que supone que está en su apogeo Y que es uno de los mejores de la división Debía de sacársela Y no No noquearlo pero Ganarle más rounds A este señor ¿No lo que I mean? A ese señor Like Llega a un punto que ya le tienes Es como Pero si dices señor Es como Como Ese güey apenas que va a cumplir 29 O tiene Tiene 29 creo Oh ya no sé Ese güey ya no le puede decir señor No no Pero like Se supone que es donde Más fuerte Estás en tu mejor momento Y este güey Hace años ya que pasó su momento You know Y Este Es como cuando Kovalov le ganó a Hopkins Yeah Hopkins Este Era cabrón Y eso Pero Me puse a pensar Si Es cabrón Hopkins Pero Si Kovalov es Cabrón como yo pienso Debería de ganarle a este Pinche viejillo Like Por más cabrón que sea A esa edad Ya no deberías de ganarle A alguien que Supone que es el mejor Del mundo Yeah So es kinda lo mismo Like No va a ser fácil Pero yo creo que Thurman se la va a sacar You know Like Le va a ganar más rounds A este A Pacquiao Sabes que güey Yo no le quito nada De me Y todo el pinche Al Pacquiao Güey Antes se vio bien Y todo el pedo Pero Dude Yo por eso venía diciendo güey Que al Thurman güey Le iban a ganar güey Porque Le faltó Yo creo que una Pelea más de Una Tunda Para prepararse Si güey Por lo que pasa es de que Regresó Y su Tunda Ya se lo andaban Noqueando güey O sea que Cuando es tu Tuna Tienes que venir Y pum 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 Y verte bien güey No que Oh le sufriste En un round O dos rounds güey O sea que Ya lo traía Sí güey O sea que yo Siento como que Tal vez le faltó Esa pinche pelea Extra güey Para haber llegado Un poquito más acá güey Y yo creo que Si hubiera llegado Un poquito más acá güey Yo creo que si Le gana al Pac güey Porque Sea como sea güey Cuando Miré esos rounds güey Que si se los llevó El Thurman güey Lo estaba controlando güey Como que no le hallaba El pinche Pac-Man güey Y yo creo que Esos rounds güey Simplemente me dio A ver güey De que Ese cabrón Preparado 100% güey Haber tenido otra pelea Antes de Después de Josecito güey Le hubiera dado una Pinche pelea Al pinche Pacquiao güey Que tal vez hubiera estado Un poquito más pareja güey O hasta le gana al pinche Pac-Man Por decisión güey ¿Crees que fue mental? ¿De qué? Como que Thurman en el momento Dijo Ay güey No yo pienso que Fue la inactividad güey Que tuvo güey Porque cuando Brandon Rios Peleó con Pacquiao Eso dijo Después Años después Que le preguntaron Dijo que Que Ya cuando Creo que cuando Se subió al ring O ya cuando salió Pacquiao Que es cuando Se puso nervioso Como Ay güey Like Es Manny Pacquiao You know Como nomás otro güey Que güey Si pero si se sintió Él porque La neta Él sabía que Su calidad de boxeo Güey No está ni al nivel Güey De No está ni que No güey Es otro pinche boxeador Pero sabes lo que No sé si Tal vez eso le afectó El momento a Thurman Like You know Este Nunca Había peleado En ese stage Yeah Like it's a big video Like todos te están viendo Y todos están esperando Que tú Aquí Esta es tu pelepa Que demuestres Que eres cabrón Y Y si Este Este Cuando Se lastimó No sé si Ya sé Tal vez era Considerado El número uno O la ojo El número dos Es cuando le ganó A García ¿No? Y ya Fue cuando se lastimó Después Y después Estuvo fuera Casi dos años Casi dos años Por eso te di Mira güey No es de quien Yo sé que Yeah Esa pinche Ese ambiente Que es algo diferente Que nunca había experimentado Le pudo haber afectado Güey Pero lo que más Le afectó Yo creo güey Es simplemente No haber peleado Constantemente güey Estaba viendo un video ¿Te acuerdas El güey que Quiere que saquen Un nuevo juego De boxeo? Estaba hablando Este Porque él hace Los live streams Cuando Cuando está la pelea Él te está diciendo Esto está pasando Y la chingada Y Cuando estaba El stream Ese güey dijo Thurman va a perder Like antes de la pelea Y dijo que lo que Lo dejó saber Que iba a perder Yo no vi esto Pero lo vi que estaba hablando Dice Cuando Thurman Antes de subirse al ring Cuando abrazó A su esposa Dijo Me di cuenta Que ese güey No 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 estaba preparado Para este momento Porque Dice Nomás la manera Que la abrazó Y no la soltó Yo no lo vi Pero estaba explicando Dice Como bien enamorado You know what I mean Y dice Y tu enfoque Tiene que estar En Manny Pacquiao You know what I mean Like Dice Es el peor momento Para Que Como antes de De que te vas a ir Una pinche guerra No Quieres pensar En que Que puedes perder You know what I mean Like Estás viendo Tu esposa Y se acaba de casar You know what I mean Damn Dice Ahí dice Como que Lo vio Como que estaba Muy distraído Allá Como que Estaba muy enamorado Dice You're gonna go to war No es momento Para tener Feelings De love Oh shit So eso Dijo antes de la pelea Y después explicó Por qué dijo Sorry But Yo no vi eso Damn No pues es que La neta güey ¿Qué le vas a hacer güey? O sea No te Es el mejor Creo que la pelea Que tal vez Está esperando Toda su vida ¿No? Y la neta No nada Pendejo El pinche pack El equipo de pack Escogieron a este cabrón Sabiendo güey Que Su inactividad Iba a ser factor En la pelea Y Les funcionó Porque la neta Es como Ok Avientame al pinche Mero Yo sé que no está bien No está bien El cabrón Tengo más posibilidad De ganarle La misma fue Así como en la película De Gladiator ¿Te acuerdas Cuando iba a pelear El Joaquin Phoenix Contra el pinche El Kurt Russell Se llama Kurt Russell ¿No? Sí No Russell Crowe Russell Crowe ¿Te acuerdas que Lo apuñaló Primero güey? Sí ¿Ves? Así es como estaba El pinche El tournament güey El tournament no estaba 100% güey La neta güey No es de que Yo le iba al pinche Pacquiao güey Pero también soy realista Güey Y yo miré al tournament Cómo estaba controlando Al Pacquiao En ciertos rounds güey Y dije Ese es el tournament Que hubiera estado Al 100% De toda la pelea güey Si hubieras tenido Otra pelea De De Tuna güey Y cuál Fue una movida perfecta Del equipo de Pacquiao La neta güey Porque estás agarrando Alguien que todavía No estaba al 100 güey Y no No se iba a echar Para atrás güey Y aparte le ibas a quitar Un cinturón güey Y luego más Digo cuál es la experiencia También El Lo que iba A presentar a Thurman No es nada Que Pacquiao no había visto antes No es como Crawford Ese es otro pedo Porque ese güey Con quien lo puedes comparar Parece que cada pelea Se está adaptando más Ese es otro pedo Pero Crawford se me figura Así como Como el tipo boxeador Enche Que De a ti lo vas a tener Que romperle los pinches Rebs güey Para poder llegarle güey Bueno Unos pinches Unos huevos Algo güey O sea Vas a tener que Es que No sé güey Está alto Si me entiendes Como vas a tener que meterte güey Y pum 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 Porque o sea No vas a poder Pegarle güey Pero vas a tener Total packages Ese cabrón Yeah güey Pero Es como todo O sea Si O sea I don't know Está cabrón güey Pero no sé con quién chingados El Pacquiao A ir otra vez Ahorita güey Pero ¿Con quién crees? Ok so En este En esta etapa Lo que busca es el dinero Right Why would you keep fighting No te vas a arriesgar Ya que no No le va a agregar nada A tu carrera Ganarle a Danny Garcia Yeah So Que fueran las peleas grandes Que fuera con Spence O que saliera Mayweather Del retiro Y Y no decir Ahora sí cabrón Whatever So yo creo que Esas son las dos opciones Y fuera nomás opción Alguien como Danny Garcia Ajá Si fuera Una promesa de Para el otro año Mayweather Ah You know what I mean Yo creo que él quiere Mayweather Y no tanto Spence Spence también es otro pedo Es que Spence no trae la neta güey Son de esos cabrones Que nomás no Simplemente no es show güey No es entretenimiento güey No vendería güey La neta güey El Thurman güey Con su pinche Con su manera de ser güey Llama la atención güey Y te puede vender una pelea El otro El Spence No no mames güey Ese güey está Parece un pinche niño Que salió del catecismo güey Como que hizo primera comunión Y ahí se quedó güey En esa mentalidad güey Sabes que ese güey le Porque más y más Creo que Crawford Le da una putiza a Spence Porque Se oye mucho De que Spence le gusta Tomar un chingo Y se junta Con los charlots Y la chingada Como le gusta party You know No shit Como que sube de peso Y nomás como que No se cuida tanto Su cuerpo You know Y Crawford Parece que es Todo opuesto Todo está Él agrega coaches Para corregir cosas You know No nomás de que ahora Si ese güey Es especialista en defensa Y es lo que le hizo falta Trae a ese cabrón Que sabe de eso You know what I mean Es una pinche máquina Como ¿Qué me hace falta? Yeah Y yo Here's why Crawford Cada vez que lo veo Y digo Damn Like Va aprendiendo Cada pinche pelea Y lo vas Y lo ves en la que sigue Like mejora Y mejora Y mejora Crawford Y Spence Y yo En mi opinión Creo que ya llegó Hasta donde va a llegar Como que Ni él mismo Está interesado Como que lo veo Muy como Conformista Como que Este nivel Es good enough Con esto me la saco Para ser el campeón Y para ganarles Y no como que No lo veo Como que quiere mejorar Y quiere demostrar Que él es el cabrón Ah Por eso ves Entonces Por la manera que Estás describiéndolo Se acopla Con lo que estoy diciendo De que no es showman Y nada Porque simplemente Está en su comfort zone El wey Y ves como el Terminable y habla O sea Ese cabrón Quiere llegar Este cabrón Está a gusto Ya Si es cierto Yo creo que De tiro Ese wey No está ni en la lista Para pelear Yo creo que Con el Crawford Sería una pinche pelea Off the hook Con el Pac La neta La neta Esa pinche pelea Saca pinche dineral La neta No es el único pedo Es que Pacquiao Está haciendo negocio Con Al Heyman Y Al Heyman No quiere hacer nada Con Bob Bear Oh shit Si es cierto Bueno pues El pedo es este wey Si le da la segunda La revancha wey Por ahí yo escuché wey Que el pinche Pac Dijo Ya ya hay una revancha Si le da revancha Al Tormann wey Yo creo que pierde wey La neta wey Pacman Yeah wey Porque en primera wey Ya agarró Ya sintió el poder De Pacman En segunda wey Esta pinche pelea Le sirvió como Tune up wey Y contra Tune up contra quien Contra el mero mero wey Y fue el sacrificio Fue su título wey Y una pinche pérdida wey Y ahora wey Va a regresar Con más motivación wey Mejor condición Y que pinche experiencia wey Haber peleado con el pinche Pac wey Si me entiendes Si que aprendió Si aprendió Si a huevo O sea que Una revancha wey Yo creo que si se la lleva El pinche El Tormann wey Porque Estas hablando de que Una revancha que se hace Unos 6 meses 3 meses 4 meses Depende So Aquí el tiempo es fucking Factor Oh ya Porque con el Pac wey Porque la neta wey Si le entraron unos pinches Golpes al Pac wey Que parece que si lo lastimó wey Porque después lo lastimó Pac yo También al cuerpo Como en el Oh ya Y eso Hardcore dude Ahí iba a tener que Agarrar unas pinches Y Guerrero lo había lastimado También te acuerdas Oh ya Dude Siempre ha tenido problemas wey Siempre ha tenido problemas wey Con los golpes bajos Cuando pasó Yo lo vi Una calidad baja En YouTube Cuando pasó Yo pensé como que Dije cabrón Cabrón Se le reventó Que pedo Como que parecía Como que algo No relacionado Con un golpe Como que cabrón Se torció algo O como que Le vi la cara Como oh oh You know Como I don't know Pensé que algo Algo más le había pasado Y no fue Pero parece que si fue el golpe Tal vez es la manera Pero tanto así Le lastimó Puede ser en la manera Que respira Y en la manera Que se mueve wey Porque tiene que ver algo wey Porque Si fuera un problema De que No aguanta wey De tiro no fuera boxeador wey Porque ¿Cuántas veces te pegan En el estómago no? Pero yo creo que Ha de ser un movimiento De En la manera De como Como pones fuerte El 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 cuerpo wey Ya ves que tienes que respirar De una cierta manera Tienes que ponerte duro Cuando te pegan O lo que sea wey Y luego los movimientos Que hacen Tal vez hace un movimiento Donde se afloja su cuerpo wey Y está abierto Para que le peguen un golpe Donde le puedan doblar wey A lo mejor no I don't know No puja Algo wey Algo wey No se wey Pero Es Yo creo que esa es la clave wey Y el Pacquiao sabía wey De eso Pero o sea Que bueno Tomos que ganó Pacquiao like Está chida la historia Oh fuck Dude ese wey es perro Pero ganó porque Simplemente Fue mejor boxeador Esa noche wey Y Y simplemente Así se dieron las cosas wey Ese cabrón estaba afuera No había quien agarrar Y dije Fuck it Este wey no viene al 100 Pues ni pedo Hay que ofrecérsela Y si la quiere La quiere ¿Tú crees que va a decir que no wey? Pero en la segunda wey Yo casi Ahí si yo le dudaría wey Si el Pac gana wey La neta Porque por lo que miré wey El Como te dije wey Unos ciertos rounds Que los controló el wey El Pacquiao parecía Estaba perdido wey Se miró Me recordó así como Cuando estaba con Mayweather wey Cuando no le hallaba wey Nomás wey Y Por eso me hizo pensar Dije Fuck si el tournament Hubiera estado al 100 Yo creo que Esos rounds Hubieran sido repetitivos Constantemente Durante la pelea wey Y se lo hubiera llevado wey Me gustó que lo tumbó Creo que fue bien importante Que lo tumbó Creo que esa fue la clave En el first round Mentalmente Si porque era like Oh shit Como que pensabas You know La cosa que estaba fácil Si wey Pero es fucking weird Como se la aventó Como corriendo wey Como correteando al ratero Que se quería robar Al dinero de tu mamá wey No y estaba funny Porque antes de eso Le sonríe Como que ya sabía Como estaba sabiendo Oh porque creo que Le dio un putazo El tournament wey Le dio una combinación Si wey Y Pacquiao estaba en las cuerdas Y luego se rió Y es cuando se la aventó El pedo de Pacquiao Y ok Es cuando hace falta Inteligencia Al otro wey Se avienta como un niño Enojado Como que con su hermano mayor Y es como Márquez lo Lo contravolteó Y no Pero Porque cuando se avienta Tu puedes ver Like Ahí está open Para unos counters You know Pero yo creo que De la explosibilidad Y el El Es el volumen De que Tantos punches Que te tira De los ángulos Como que Ay wey You know Como what the fuck Pero Que alguien más dijo eso Like Termin camina en una Straight line Nomás para atrás Y dice Pacquiao Se te va Hacia los lados Como que no sabe Cómo adaptarse No shit Pero Va a estar Va a estar chingón Wey Si se avientan La segunda Pero No sé Wey Pero me gustaría Mejor Ver al Pacquiao Con Con otra persona Wey No sé No sé con quién Wey Pero Como para verlo Anyways A ver qué pasa Wey Pero Estuvo chingón En todos modos A ver cabrones Ahí se suscriben Al canal de YouTube Y estamos en iTunes Si quieren escuchar El podcast Y todo el pedo O sea que Radio Momón Yo